A propósito del primer aniversario del Centro Integral de Atención al Ciudadano SIAC, hoy queremos contarte cómo este importante servicio ha beneficiado a la comunidad palmirana y a los funcionarios públicos. Yo vengo a esta oficina y me siento bien, porque me atienden bien, me atienden rápido, vengo a las necesidades que vengo a hacer. Como ciudadana me han parecido muy buenas las instalaciones del CIAC, ya que he podido aprovecharlas, ya que el día de hoy me dirigí acá para poder tomar asesoría sobre un caso que necesitaba y pues me han atendido muy bien y me voy muy contenta. El CIAC ha impactado positivamente en todos nosotros los funcionarios públicos, teniendo en cuenta que viene desarrollando unos procesos internos, los cuales nos permiten agilizar todos los trámites que desarrollamos a diario. Como funcionaria de la alcaldía municipal me he beneficiado de los servicios que presta el CIAC porque mediante ellos he podido radicar mis peticiones de solicitud de cesantía, los cuales ha sido un proceso que se ha llevado a cabo de manera inmediata. También se recibe la correspondencia externa e interna que llega a la secretaría, la cual estoy encargada de recibir para prestar un óptimo servicio. ¡Gracias!